Este libro es una recopilación de cuentos literarios de todos aquellos escritores colombianos nacidos entre el año de 1950 y 1959. Es un abanico muy interesante donde podemos constatar la riqueza literaria de esta generación que hoy en día está oscilando por ahí entre los 50 y los 60 años de edad. Entre los escritores que recopilé en esta antología se encuentran autores como Juan Diego Mejía, Roberto Rubiano, Eduardo García Aguilar, Sonia Truque, Eduardo Delgado, Harold Kremer, etc.